Mezcla aquí en el otro. Y lo cambiamos. ¿Vale, no? Lo que se hace es como si no hubiera dicho nada. Se hace en premier y ya está. ¿Qué? No, no, no. Y ahora cambia. Ahí sigue. Dame sobre el... Eso, que parece que no hay un buen taller. Y lo agarras de cámara de vídeo, de cámara de fotos. Compartida de cámara de fotos. No, sí, o sea, que estallan claramente funcionan todos. A mí lo más puñetero que me pasó una vez fue el ascensión .tof. .tof. Y resulta que es un... Es de serie de JVC o algo así, creo. Y tiene que ser los programas de edición de JVC. Pero igual, ¿esas son la serie profesional de JVC? No, está en una fábrica y estás así... Es que yo sí sé que la cámara profesional es más...